¿Sabías que Karol G es fanática de Selena y Rihanna? ¿Que se arrepintió de haber comenzado su carrera musical y quería ser campeona de motocross? Estas son solo algunas de las curiosidades de la bichota que definitivamente no sabías. Carolina Giraldo Navarro nació el 14 de febrero de 1991 en Medellín, Colombia. La cantante mide 1,60, es signo acuario y es la segunda de tres hermanas aunque tiene otra media hermana por parte paterna. Es fanática de Selena y de Rihanna. Una de las grandes inspiraciones de Karol G es Selena, pues desde que era pequeña amaba sus canciones. G contó en una entrevista que inició en la música gracias a la cantante mexicana y que le hubiese encantado compartir un escenario con ella. Incluso mostró el tatuaje que se hizo en su honor. También confesó que ama a Rihanna y que es una inspiración para ella porque tiene un estilo increíble y porque trata de forma excepcional a sus fanáticos. Es tanto su amor por ella que incluso publicó esta imagen photoshopeada a su lado y dijo que le gustaría hacer una colaboración con Riri apenas se le presente la oportunidad. No permite que se sirvan alimentos marinos en su mesa. A pesar de que la cantante proviene de una ciudad cercana al mar caribeño, la bichota ha sido tajante al decir que odia la comida del mar con toda su alma. Su disgusto hacia este tipo de platos es tanto que no permite que se sirvan en su mesa. Quería ser campeona de motocross. Si bien la música es una de sus grandes pasiones, el motocross ocupa gran parte de su corazón. La cantante desde pequeña ama sentir la adrenalina recorrer sus venas mientras corre en las carreras. Aunque sus padres no estaban de acuerdo con este deporte y le prohibieron montar por miedo a los accidentes, siempre encontraba la forma de hacerlo. Apenas comenzó a trabajar y consiguió su propio dinero, compró motos para continuar compitiendo hasta algún día conseguir el primer lugar. Quiere tener cinco hijos. Apenas cumplió 17 años, la cantante urbana se dio cuenta que le encantaría ser madre y que una de sus grandes aspiraciones a futuro es formar una gran familia con cinco hijos. Y es que Karol lo tiene todo planeado, pues mencionó que quiere tener tres niños y dos niñas. También admitió que, de no ser cantante, probablemente ya hubiese tenido un bebé. Comenzó siendo youtuber y participó en un programa de canto. Antes que Karol G se convirtiera en una de las cantantes más reconocidas del género urbano, tenía un canal en YouTube llamado Karito G. Cole, en donde subía videos como este. Pero este solo fue el paso inicial, pues luego participó en Factor X. Ahí demostró su gran capacidad como cantante y a pesar de que no ganó la competencia, su talento no pasó desapercibido. Se arrepintió de haber comenzado su carrera musical. A pesar de que ya había lanzado este tema, Se dio cuenta de que iba a necesitar demasiado esfuerzo para triunfar en un género musical dominado por hombres, por lo que pensó en dar pie atrás y dedicarse a otras cosas. Sin embargo, su padre le advirtió que no era una buena idea y que la música era el camino. Afortunadamente la bichota recapacitó. ¿Y tú? ¿Conoces alguna otra curiosidad sobre Karol G? Cuéntanos en los comentarios. No olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal. ¡Nos vemos!